Vamos a hablar de estas idas y vueltas entre China y Estados Unidos. Permanentemente hay diferencias entre estos dos países. Y ahora el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró tras reunirse con el jefe de la diplomacia china en Pekín, que Estados Unidos seguirá protegiendo al sector tecnológico para evitar que se mine su seguridad nacional y criticó las políticas comerciales injustas y contrarias a la economía de mercado de China. La Casa Blanca repasó en un comunicado que vio a conocer tras la reunión mantenida entre el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y Sullivan en Pekín una larga lista de temas de interés común entre estos dos países. El gobierno estadounidense dijo que ambas partes están planeando mantener una llamada a nivel de líderes en las próximas semanas, que sería la primera conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, desde el pasado mes de abril. ¡Gracias!